hoy te voy a hablar sobre el rey midas pero el verdadero rey midas que si hace campeones a sus equipos y no nada más a uno sino hasta cuatro equipos y en un tiempo récord a quien me refiero a mi compadre stan kronke que quien es el que hace porque porque tiene negocios equipos también te lo voy a comentar y mira a ver vamos por partes esto lo hablo en el contexto de que los denver nuggets acaban de quedar campeones de la nba por primera vez en toda su historia y pues este equipo le pertenece a precisamente a kronke ahora aquí también esto no es el único hecho ni tampoco te digo es un hecho aislado porque en los últimos 18 meses es decir un año y medio cuatro de sus equipos que han sido campeones en sus respectivas ligas así que mira primero te voy a comentar de esto fue en 2022 en la nll que es la liga profesional de la cross ahí quedaron campeones que es el colorado mammoth en ese mismo año 2022 la stanley cop esta de la nhl también se la llevaron un equipo de chrome que me refiero al colorado avalanche y en el mismo principio de 2022 esto en el superbowl se lo llevaron Los Ángeles Rams por cierto en su propio estadio que aquí también podemos recordar que nadie bueno nadie hasta el Super Bowl previa ese había ganado un Super Bowl en su propio estadio hasta que llegaron los Tampa Bay Buccaneers lamentablemente hay comandados por Tom Brady lamentablemente para él o para el equipo sobre todo para los aficionados de los Tampa Bay Buccaneers pues fue en el tema que no había prácticamente aficionados o muy poquitos y fue la primera vez que un equipo ganó un Super Bowl en su estadio y curiosamente nunca había ocurrido en más de 50 años y en el siguiente Super Bowl volvieron a quedar campeones no los locales sino coincidió que en la sede jugaron y pues que quedaron campeones me refiero en este caso a Los Ángeles Rams equipo y estadio que le pertenece a Stan Kroenke y acaban de quedar campeones en la NBA te digo los Denver Nuggets que por cierto también el estadio es todo un tema de Kroenke de Los Ángeles Rams este el Sofai Stadium que está ahí en en California en donde juegan te digo Los Ángeles Rams también Los Ángeles Chargers ahí se los renta y que es un estadio que es el más costoso de la NFL porque vale le costó construirlo 5.500 millones de dólares para que lo dimensiones por ejemplo el BBVA que es el mejor de Latinoamérica pues costó 200 millones de dólares y este costó 5.500 millones de dólares para que lo puedas ahí dimensionar un poco como fue ahora eso también para estándares de NFL me vas a decir si es que en la NFL se mueven estas cifras y claro que se mueven estas cifras pero también te pongo en contexto que ese mismo año cuando se inauguró también se inauguró el de Las Vegas Raiders y este costó unos 1.900 millones de dólares estamos hablando que el estadio de Stan Kroenke en California le costó más del doble de hecho mucho más del doble y en parte bueno porque está en California y el tema ahí pues fiscal etcétera el tema de suelos muchas otras cosas pues hace que el costo se eleve bastante aún así bueno pues lógico también el de Las Vegas Raiders es un tema impresionante ahora Stan Kroenke tiene un te voy a decir que negocios tiene también y también tiene una tarea pendiente que me refiero deportivamente hablando porque el equipo que también tiene es el Arsenal lógico estamos hablando de la Premier League este equipo de Londres ahí sí para que veas de momento no los ha hecho campeones será que en la próxima temporada sí quedan campeones sabemos lógico que actualmente es el Manchester City vamos a ver si ahí también puede lograr esta hazaña pues mira a mí no se me haría nada raro porque te digo ya lo logró en diferentes disciplinas en la cross en hockey en basquetbol en fútbol americano pues a lo mejor ahora también ahí los aficionados del Arsenal yo creo que han de estar muy al pendiente de esto y sobre todo pensando en que pueden llegar a ganar un campeonato ahora un poco redondeando y terminando a qué se dedica él vas a decir oye y por qué tiene tanto dinero este güey o qué negocios tiene mira este personaje que ya he hablado varias ocasiones sobre él él se dedica al tema inmobiliario sobre todo más allá del tema de los negocios deportivos por supuesto y dentro de todo el tema es que se casó con Ann Walton quien es Ann Walton es ahí una de las herederas varios que hay obviamente de Sam Walton quien es Sam Walton pues el que fundó el que creó Walmart y Sam's de hecho siempre y te lo menciono pues el nombre de Sam's es por Sam y Walmart por Walton entonces pues ahí tenemos como él se ha hecho mucho el tema inmobiliario de hecho muchas de las tiendas que tú ves en los centros comerciales que están cerca o placitas por si lo así como muchas veces se les llama en México este tipo de plazas comerciales no malls sino sobre todo ahí como plazas comerciales que están cerca de Walmart ojo no en Walmart aquí otra vez repito los que están cerca de Walmart pues le pertenecen muchas veces a él entonces pues la verdad es que se dedica al tema inmobiliario y tiene mucho mucho muchos terrenos y pues es al negocio que se dedica tanto sobre todo en Estados Unidos y también en Canadá tiene muchas muchas hectáreas y pues esos son sus negocios ahí donde donde sale te digo y que pues también esta relación que tiene con lógico su esposa y muy relacionada con el tema de Walmart así que pues ahí lo tienes mucho en todo un éxito también hay que luego siempre me preguntan ahí también de que ah entonces también los broncos de Denver que son de Walmart mira aquí ella no es como tanto así como línea directa como si es más en el caso ahí de digamos si están relacionados en la familia no pero pero no son no necesariamente no quiere decir de que ah son de Walmart los dos equipos no no es así no es la multipropiedad ni no nada de eso simplemente pues son de una herederos de una misma familia no es lo que eso sí me refiero a los Ángeles Rams y a los broncos de Denver que son ahí de pues también ahí de otro otro empresario Walton y pues te dejo mis redes sociales que son arroba guión bajo José Perales esto en TikTok para que estés al pendiente de más temas de negocios ¡Suscríbete al canal!